Rodrigo quiere aclarar muchas cosas. Quisiera hablar con ti. ¿Cómo de qué o qué? No pierde la esperanza de recuperar a Gaviota. El hijo que está esperando es producto de una inseminación artificial. Además, Pamela está muy ilusionada con su boda. ¡Mi destino de novia! Pronto recibirá una sorpresa. Pienso llamar la mañana a mi hijo para decirle que regresé contigo. ¡Punto y! Este sábado en el maratón de Destilando Amor. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.